habitaciones muy aisladas ante la llegada de ese sistema frontal, empieza a descender la humedad, pero aún así en la costa podríamos tener esas condiciones. Ahora que vamos a hablar a largo plazo, ¿qué es lo que estamos anticipando? Bueno, llega el primer sistema frontal el día de hoy, no causa mucho cambio en la zona costera debido a esa humedad constante, pero luego llega el segundo sistema frontal ya para el viernes con esto, también regresa la humedad y vea que aquí es donde podríamos tener lluvias aisladas hasta en un 40% hacia la zona costera, luego para iniciar ya el sábado todavía con temperaturas en ese rango de los 70 grados, pero en donde más vamos a notar los cambios en temperatura será hacia los condados Hidalgo y Star, de esos casi 100 grados que teníamos ayer descendemos a los 94, un ligero escenso en temperatura, por lo cual estaba llevando un frente fresco, el frente frío llega ya para el fin de semana, dejándonos con temperatura máxima de 79 grados y mínimas el rango de los 60 grados, posiblemente llegue un tercer sistema frontal para inicios de la próxima semana, pero estaremos pendientes a disfrutar de estos cambios en la atmósfera. Nosotros ahora continuamos con más.